El periodista Tony Dandrades emplazó por ante un abogado a Frédéric Martínez, el Pachá, al cese de pronunciamientos en su contra. Al comunicador le fue enviado este sábado durante la realización de su programa Pégate y Gana con el Pachá en Colorvisión, un acto de advertencia en el que especifica que de continuar con comentarios emitidos en contra de Dandrades, Martínez podría ser demandado. Tras las declaraciones del Pachá el pasado mes de mayo, donde dijo a través del programa Show de Mediodía que Tony continuaba en Univision porque la cadena debe cumplir una cuota, debe tener personas negras en televisión. Además de que Tony le clavó un co en la espalda y lo acusó de ser desleal y de traición. Frédéric continuó con sus ataques en un reciente programa radial, algo que molestó a Tony, quien decidió reaccionar por la vía legal, según confirmó una fuente a este medio. En ese entonces, posteriormente, el Pachá dijo que había iniciado los trámites para demandar a la cadena Univision y al periodista dominicano Tony Dandrades, por presunta difamación a la televisión dominicana, un caso del que nunca se conoció la respuesta. Tony reclamó a Iván Ruiz de que durante la entrevista a su persona, el Pachá apareciera con las desafortunadas declaraciones, algo que el comunicador dominicano radicado en la ciudad de Miami calificó de golpe bajo. Tony tiene más de 20 años de carrera en la televisión y es uno de los periodistas más conocidos de la cadena Univision. Gracias. 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 Gracias.